El presidente Iván Duque Márquez reiteró tras la reunión de revisión estratégica de seguridad 2021 y metas 2022 que se realizó en la ciudad de Cartagena de Indias, que la extradición de Dayro Antonio Úsuga, alias Otoniel, sigue su curso. De acuerdo con el presidente Iván Duque, información de inteligencia militar, indica que Dayro Antonio Úsuga está tratando de obstruir el proceso de extradición en su contra. El escapo del Clan del Golfo, según el mandatario, deberá responder ante la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y luego en Colombia por los delitos de deshumanidad. Están tratando de abrir canales para entrar a la justicia transicional o tratando de entorpecer con acciones judiciales ese proceso. Al término de una reunión de revisión estratégica del sector defensa, destacó la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Que endurece las sanciones frente a la reincidencia, que endurece al máximo las sanciones por el asesinato de miembros de la fuerza pública, periodistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Asimismo, el jefe de Estado resaltó que en el 2021 se dieron 257 extradiciones a los Estados Unidos. Gracias por ver el video.